A pocas horas que culmine el año 2016, en las plataformas de espera en la Terminal del Norte solo hay congestión e impaciencia de quienes esperan llegar a sus destinos para despedir el año y darle la bienvenida al año nuevo en compañía de sus seres queridos. Mónica y su pequeño hijo madrugaron a comprar los tiquetes y esperan ansiosos viajar seguros. Lo que esperamos es llegar bien y llegar pronto a casa. Directivas de Terminales Medellín aseguran que circularán por esos centros de acopio unos 45 mil viajeros y despacharán cerca de 2 mil buses. En los 31 días de diciembre se han movilizado 2 millones 200 mil pasajeros y han circulado 149 mil 441 vehículos intermunicipales y departamentales. Acá desde que llega el usuario a Terminales está siendo monitoreado por cerca de 250 cámaras de vigilancia las 24 horas. Pese a las carreras de última hora de muchos de los viajeros aquí en la ciudad de Medellín, las autoridades insisten en una recomendación principal, comprar el tiquete solo en taquillas porque se convierte en el seguro de viaje. Que salgan solamente de las plataformas de salida de la empresa, lo cuarto es que tengamos cuidado con los niños. Según Martínez, pese al alto flujo de pasajeros, la accidentalidad en las vías de Antioquia ha disminuido de un 95%. Se pasaron un feliz día, un año nuevo también, toda la familia se encuentre. En 2016, Terminales Medellín movilizó más de 23 millones y medio de viajeros.